Para mi hermosa Fabi de parte del famoso zurdo que hoy nos está acompañando Vamos a agarrar pareja y yo le voy a regalar su gorra a la pareja que más baile Que más se saque los prohibidos con esta canción ¡Pum! 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 Vamos a bailar la cuadrilla luna en el cielo que como les gusta la cumbia de los pendejes ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Pum! 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 Y como dice la cuadrilla luna en el cielo ¡Pum! 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 ¡ Para el sueño serán listos como Mequenes Blanquís, esa noche, a queridas y maya. Por el sabor Juan Antonio, cuatro años de su partida siempre lo recordamos, a Juanito, hasta el cielo, dice. Te toquerme la gloria, el día en que me esté muriendo, el día en que me esté muriendo, sal, 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 sal. ¡Sabroso! Ahí vieron, ahí era una esposa para el piso. Mírame bien, no se aprende bien Mírame bien, el Chivo Pimix Dedicado a mi poeta Para el Chivo Pimix Para el Chivo Pimix Para el Chivo Pimix Para el Chivo Pimix Cochas, Juanito, Bueno Silvana Estoluca, Mis Aigados Suéltalo, Suéltalo, Guambozoso Así Gravane, Brian Brian TV Farmantico Para comprar esta TV Diabricos, Lu Solo se da rico en los niños de la 16 Las famosas bloques Y que hay un caballo para Luisito Así 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 Y la situación No venga Organización Saco la bota Panpeza Marrabella Panpeza Marrabella Panpeza Marrabella Panpeza Marrabella Panpeza Marrabella Panpeza Marrabella Mi poderosa albito y mi yeses Y conmigo Panpeza Marrabella Dice Con que toquenme la cumria Esa tarde Que me esté muriendo Para las esposas De toda la comisión organizadora Que bailen las esposas Saina 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 Sain 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 ¡Gracias! 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 Pequeños de Miami, China, Panacico, Tata, Vicky, Carla, Canichina, Igualcita, Fran, Contigo, tantores y cumbia. El famoso Cosmos Para que el tipo te saludo contigo Dice, dice, dice Se va la rola Los aquí dos casas de la interés famosos Mi chuchito Mi compadre el famoso Belle Llegó a la sensación El Cosmos Que los grandes Ya se va Se va la rola Ahí Ya se va Ya